Continuamos aquí con Eduardo y con Richard charlando de cronología de su disco profundo que justamente me decía Eduardo al principio que tiene todo que ver con lo solista porque dice Eduardo fresa cronología identificándose con el nombre cronología del reloj también. Es una continuación de la primera parte del reloj porque el primer longplay y el segundo longplay del reloj lo pasaron a CD y le pusieron cronología 1 y cronología 2 con una extraña forma de designar además los discos porque al principio no había manera de decir que era el primero el reloj y el segundo el reloj y terminaba ahí la historia. A mí personalmente la palabra cronología yo personalmente la estudio bastante lo que se refiere digamos a la formación desde que se creó el primer lenguaje en el planeta el camino evolutivo de la humanidad eso a mí me atrae por eso yo tiro toda esa onda. ¿Cómo llega la humanidad a desarrollar una conciencia digamos de cuarta dimensión se podría decir? Vos decís a través del lenguaje. No, no, no quiero decir cuando aprendió las primeras palabras de la prehistoria pasando por civilizaciones muy avanzadas, llegó a tener civilizaciones muy avanzadas, la tierra, tenemos Atlántida, Lemuria, se habla de muchas civilizaciones importantes, los mayas, los aztecas... Vos Atlántida y Lemuria lo das como civilizaciones existentes realmente. También existieron porque si no, no se explica como en África haya un monte que se llame Atlas, por ejemplo. No conozco lo específicamente del monte Atlas. No se explica como hay pirámides en Egipto y del otro lado del océano que no se conocían hay pirámides en el medio, en el medio tuvo que haber algo. De acuerdo a las condiciones de cada uno. Sí, sí, me resulta interesante porque por ahí hay aspectos que no... Eso yo en los otros cortes de difusión puse un tipo de pirámide en la egipcia y acá pongo la del otro lado. Sí, sí, sí. Bueno además hay toda una historia con Egipto y demás y por toda la parte artística está además el dibujo de Ciruelo en el centro, que... Bueno los dragones ya saben que tienen mucha relación con la inteligencia y todo eso, entonces el dragón blanco es muy... Un dragón blanco buenísimo. Como de Egipto habría que preguntarle a Dio. ¡Ah! Habría que preguntarle, lástima que desgraciadamente ya no existe. Ya no lo tenemos aquí para preguntarle nada. Pero habría que preguntarle por qué The Last In Line hizo el tema de Egypt. Sí, 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 sí. The Chain Sarong. The Chain Sarong, exactamente. Claro, totalmente. Algo de eso debe haber. Bueno, había un gusto por lo esotérico de parte de Dio, que seguramente vos lo compartís también y todo, y aparte con una herencia esotérica de la humanidad, o sea, nosotros podemos discutir si el Atlántido o la Atlántida no existió, existió, por lo que sea, pero forma parte del imaginario. Sí, sí, sí. Fijate que esa pirámide que está en la tapa está en el fondo del mar. Ajá. Y hay el detalle que tiene que sale un rayo de luz ahí de la parte más alta, ¿no? Sí, sí. De color rosa el rayo. Y de hecho, ¿por qué es importante el color rosa? Porque es un rayo que actualmente, por ejemplo, hay un cierto aceleramiento de todo el cosmos. Ajá. Entonces, se supone que en las pirámides del fondo del mar, y en varias otras pirámides, hay cristales. Sí. Hay cristales que dejaron los Atlantes en la época antigua, y bueno, esa representación es un cristal activado. Ajá. Se ubica todo el cosmos de una manera. Me hace acordar un poco al quinto elemento de la película. Sí, sí, sí. Por ese lado viene. Ah, mirá vos. Fijate que en el quinto elemento, más o menos lo explica, que es el amor, lo que activa el... Sí, lo que combina los otros cuatro elementos. Sí, claro. O sea que tiene mucho que... Y todo esto, evidentemente, lo tenés explicado en el tema los cinco elementos. Ahora hay otro detonante más, que lo llevamos nosotros ancestralmente, que es acá en la genética nuestra, como seres humanos, que son los ADN, hay una parte del ADN que la están estudiando, que le dicen ADN basura o algo así, que es una parte que no se usa. Sí. Teóricamente no se usa, pero esa parte es la llave ancestral, para activar la conciencia, a través del amor. Mirá vos, es toda una... Toda una cadena. Se puede hacer hasta ciencia ficción a partir de eso, está bueno. Yo tengo un libro. Bien, bien ahí, bien. No podía faltar. No podía faltar. No podía faltar. Sí, y contame un poco cómo se armó cronología y cómo lo están llevando a cabo, o sea, cómo están presentándose, cómo se siente tener el material para desarrollarlo. Ah, está bueno. Bueno, mucha gente a través de la web, en Facebook no está, porque es una banda que hizo música independiente. Ajá. El disco está grabado independientemente. Hoy en día hay que decirlo hasta con orgullo. Sí, sí, sí. Porque en realidad las multinacionales muchos no nos ayudan. No, ya no nos ayudaban antes, creo que ahora menos, entonces es una buena oportunidad. Bueno, le pusimos el pecho y adelante. A mí particularmente encierra bastante, bastante fuerza, en mente que estoy completamente de acuerdo y conforme con el material, viste, de los temas que hay y aparte, bueno, estar participando con Eduardo en este proyecto para mí es, yo de chico venía con los disquitos que estamos hablando del reloj, de alas, de crucis, de aquel arro y obviamente hoy compartir un proyecto de esta magnitud con él, obviamente, pero más allá de eso, más allá de la química que hay entre todos y cada uno de los que grabamos ahí, para mí encerra algo muy especial, porque más allá de que, bueno, con Guille Carpintero que es el baterista, él también era fanático del reloj y bueno, también se siente obviamente, por ahí yo puedo hablar un poco por ahí por él y por mí, de que también estamos a gustos con lo que hicimos y por otro lado, por ejemplo, Ricky Corriere que es el guitarrista y el cual es el dueño del estudio donde grabamos el disco, éramos compañeros de secundaria y en donde hubo prácticamente en cronología, casi dos cambios, digamos, de puestos de guitarrista, estuvo Martín Arnedo, Pablo Bianchi y después vino a, entró Ricky Corriere acá a la banda, entonces es como que, yo digo, bueno y ahora ¿quién viste? y digo, ¿qué pasó? y cuando lo vi, entró en la puerta, desde la secundaria, estaban hechos dos pibes, dos chiquitos. Claro, de la época, imaginate que la época de la secundaria que jugábamos a tocar arriba de los discos de Oz y de que se yo y que formamos bandita de barrio y la bandita del colegio, de repente se manda un día, entra con él en la puerta del ensayo, yo digo, ¿eh? Le digo, ah, él era Ricardo, le digo Ricky, le digo Interama, le decimos Interama porque el chabón es alto, era el punto más alto, ¿vos te acordás de esa? Sí, me acuerdo, me acuerdo de Interama, que era la torre más alta de Buenos Aires en ese momento, sí. Exactamente, y cuando dije, bueno, y así dije, bueno, acá realmente, digamos, cerró un poquito todo, viste, y habló un poquito, o sea, salta, salta, digamos, del disco lo que es la química de banda que hay, y el engranaje, por así decirlo, que encastra un diente tras otro, ¿entiendes? O sea, desde que ingresó él, acá es como quien le digo que... A mí, por ejemplo, bueno, tiene un tinte bastante especial y bastante... Como que quedó redondiando la banda, ¿no? Yo creo que sí, fue realmente el impulso como para llegar a este producto. Toca muy bien. Él tiene, si bien tiene su banda, tiene una banda que se llama Mr. Buck, por otro lado, este, pero bueno, al momento que se enteró que yo estaba tocando con él, Ricky, por otro lado, lo conocí a él, personalmente, ya de antes, y yo, obviamente, de antes, digo, bueno, este... Fijate que a veces, por ejemplo, si vamos a hablar de bandas británicas, por ejemplo, vos, este, qué sé yo, tenés que agarrar, agarremos, qué sé yo, el ejemplo de Emerson, Leckham, Palmer, cuando se va a Palmer y entra Cosi y Powell, se va Cosi y Powell de Emerson y se va a Black Sabbath, que anteriormente estuvo en Rainbow y estuvo en Windy, fíjate que son todos más o menos un yete, digamos, armado, digamos, de progresiones, de, digamos, de lo que son los eslabones de una cadena, y se va uno y por ahí entran uno o dos nuevos, pero generalmente, viste, habla de una química, por ejemplo, media conservadora, medio que crea el mito, la leyenda. Sí, sí, bueno, de hecho, la vieja discusión de si a Powell lo metieron porque el apellido empezaba con P, sí o no. Bueno, pero mirá, está bien, había otro bruto batero, estaba Simon Phillip, era la otra opción, era la otra opción, justamente. Y Kate, el chaboncito, dijo no, entra Cosi y Powell, claro, bueno, tampoco flor de batero también y todo. Entendelo, te digo, entonces vos decís, o sea, salvando las distancias y un montón de cosas, viste, obviamente, que no son dentro de la misma vibra, me refiero a que qué bueno que cuando, por ejemplo, entra ese tipo de fórmula dentro de una banda, es como que se expresa y sale a través del disco y por ahí llegás a otros logros que por ahí, con 20 monitos más que tocan 10 veces más o 10 veces menos, lo que sea. No, 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 la química es todo. La química me parece que es muy importante. Sí, sí, por eso preguntaba también cómo se habían sentido en vivo tocando el material. En general, en general, yo te digo, los ensayos, es toda una amistad, es una diversión, un ensayo. ¿La grabación? Prácticamente, gracias a Dios, no. Sí, también, pero a veces el tema pasa por ahí. Eso sí, le exigimos mucho, digamos, los detalles con Ricky, ¿no? Sí. Por ejemplo, los punteos, yo exigí que trate de que sea lo más parecido igual, de original, esa es la única exigencia que hice, pero además eso, a él por ejemplo, a Richard yo lo dejo, que haga los arreglo él de teclado, aunque yo lo podría hacer, podría dirigir una melodía de teclado, con Valenti lo hemos hecho, pero en el caso de él, le mete cosas que me gustan. De hecho, por ejemplo, yo quería contarte que bueno, o sea, hay un tema donde vos grabás una línea de teclado, hay un teclado que yo le agarré, le dije directamente, le digo, si vos tenés tan clara la melodía, o sea, dibujala, fíjate. Tenía un poco de tiempo para hacerlo, y le digo, mira, lo hacía a él. Y grabá la voz, está todo perfectamente bien, no tengo por qué ser yo, y de hecho, él en tres o cuatro temas, incluso Blue del Atardecer, que están muy azolapados, pero en otros temas, por ejemplo, Solo en la noche, Admiro tu voz y qué sé yo, comparto coros con él y que... Voces. Voces, viste, de repente, bueno, obviamente la voz principal es él, pero bueno, yo también acoté con un par de voces... Lo que pasa es que él tiene un timbre muy parecido al mío, tiene un timbre parecido, y entonces las dos voces, cuando haces un hísono, o haces alguna voz, se nota bien... Y se combinan bien. Bien parejas. Lo que pasa es que salí de la cuna así, me dijeron, esto es el reloj. Y después, para colmo, empecé a aprender, mi maestro, digamos, en la música es Hugo González Neira. Está, encima, está. ¿Entendés? Si querés le echamos un poquito más de... Los CDs los vamos a tener en venta en los recitales, recitales, que va a ser, no sé si dijimos... No, no, tiré las fechas, dale. ¿Puede ser? Si, dale. Es el 21 de octubre, a las 23 horas, en fondo de la legua, 2550. Citibar, ¿no? Citibar de Martínez. Citibar de Martínez. Así que los esperamos ahí, el que quiera conseguir los discos ahí, lo puede conseguir, si no, en Facebook, en Eduardo Fresa, o sea, Eduardo Cronología Fresa, porque Cronología, Eduardo Fresa, me la boicotearon la página. Ah, te la sacó alguien. Sí, me la bloquearon, me la bloquearon, no sé qué pasó ahí, me mandan a los spags alguno. Claro. ¿Sabés que ya es terrible ese ayunto de Facebook? Si, si no, porque cualquiera de los integrantes también, o sea, sea Ricky, Corriere, Richard Arena, Guille Carpintero, mismo él, o sea, los conectás vía Facebook y obviamente el material está. Cualquier parte de cualquiera de nosotros está en material. Perfecto. Hago una pregunta que por ahí ustedes me lo van a responder mejor todavía. Hace poco estábamos charlando acá en el programa acerca de cómo se siente uno cuando las cosas que a uno le sacaron vuelven. Es decir, yo recuerdo una época en que la música progresiva tenía un muy buen nombre, que era en los setentas, y después durante un tiempo la palabra progresivo llegó a ser mala palabra, ¿no? A nivel sensación, a nivel medios, a nivel muchas cosas. Lo que pasa es que vos ibas a hacer una radio en cualquier lado, ya te preguntaban eso. ¿Si? Era insoportable, porque vos tenías que hablar que era la música progresiva. Tú te tenías que explicar, ya claro. Tenías que explicar todo eso, y eso es una cosa que lo pasas a una radio, dos, pero ya cuando es en todas las radios te preguntan lo mismo, se vuelve como fastidioso. Claro, de hecho, en un momento dado se le puso el énfasis negativo a lo progresivo, y en otro momento se le puso el énfasis negativo a la palabra metal. O sea, esto fue como un péndulo, fue y vino muchas veces. Fíjate, por ejemplo, que eso, por ejemplo, me parece que eso es cuando llega, digamos, a un nivel de saturación o de algo, es como que tirarle más sobre lo mismo, sobre algo que ya está, digamos, formado. Por ejemplo, yo me acuerdo también en la época esa, vos estás hablando de metal y qué sé yo, era grasa, o era muy evidente o era demasiado obvio poner una viola con, una banda con dos violas, por ejemplo. Ajá. Viste que todo el mundo trabajaba con una violita y una violita y bueno, este, ah, pero vos loco sos un estompe, decían. Claro. La banda tenía dos violas y vos decías, no, pero mirá, fijate las melodías y bla, bla, bla. O, por ejemplo, yo no me acuerdo la primera vez que salí, por ejemplo, por las casas de música, viste, para comprarme.